Esto no es una pataleta mía, esto no es una, digamos, yo no quiero dar pena, yo no pasa nada, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que quiten a un entrenador. Totalmente. Totalmente. ¿El Madrid dan su derecho de cambiar de entrenador? ¿El Madrid o como si la COPE decide prescindir de ti? Sí. No, esto lo entendemos todos. Sí. Hombre, yo lo que no entendía, y dije bien claro, es que no entendía que se prescindiera por eso, porque yo soy una persona que soy entrenador. Y a mí eso, entre comillas, me hace, hombre, me hace gracia de cara al futuro. Coño, es que igual el año que viene me quiere fichar un equipo y piensa que no puedo entrenar. O mañana me quiere fichar un equipo y piensa que no puedo entrenar. Coño, eso sí me jode, porque yo estoy perfectamente. Te leí que si te llama Florentino otra vez, que no dudas. O sea, que tú mantienes, no le guardas ningún tipo de rencor, ni al Real Madrid. Sigue siendo madridista, sigues viendo los partidos. No, yo no le puedo guardar ningún rencor al Real Madrid. ¿Por qué? Si el Real Madrid me ha dado todo. Si yo soy quien soy, probablemente por el Real Madrid. Yo no le tengo ningún rencor al Real Madrid. Si lo tuviera, creo que actuaría mal. No sería agradecido. Yo creo que en esta vida hay que ser agradecido. Y a mí el Real Madrid me ha dado mucho. Yo también creo que le ha dado mucho al Real Madrid. No lo dudo. ¿Volverías ahora mismo incluso con la gente que está...? No. Ahora no. No. ¿Te sobra mucho? Me sobra gente, sí. ¿Qué te ha traicionado? No, yo no creo traicionado. Yo creo que hay gente que hace su trabajo y lo entiendo perfectamente y lo respeto. Pero yo creo que para que las cosas vayan a buen término hay que hacer las cosas bien. Siempre lo he creído. No solamente este año porque al final este año se habla de este año porque es el desencadenante o porque yo he salido. Yo creo que las cosas para que vayan bien hay que hacerlas bien. Y hay que hacerlas bien desde el principio. Es como decir, mi casa ha quedado mal porque he puesto mal la chimenea. Coño, si has empezado a hacerlas mal por los cimientos, seguramente la chimenea sea el menor de tus problemas. Yo creo que hay que hacer las cosas bien desde el principio y hay muchas cosas que creo que se pueden hacer mejor en el Real Madrid. El médico que estuvo contigo del Real Madrid, Miguel Ángel, fue despedido al día siguiente. Curiosamente te dio la razón, ¿no, Pablo? Bueno, curiosamente lo que no quiso es darme la baja así como así. O sea, si un cardiólogo te da de alta, ¿y él qué va a hacer? ¿Me va a dar la baja? ¿Por qué le va a dar la baja? Va a coger Pablo Olaso como entrenador y le va a decir, Miguel, dame de baja a Yul, anda, por favor. ¿Él a ti te ha dicho por qué le echaron? ¿Las explicaciones que le han dado? No, ni quiero preguntárselas. ¿Las sospechas? Sí. ¿Te duele como daño colateral? Sí. Porque creo que es un daño para el Real Madrid perder a un hombre así. Pero una persona muy importante en el equipo. Para mí sí. Y muy íntegra. ¿Seguramente por eso no sigue? Habría que preguntar a él y al club. Pero yo a Miguel le tengo en muy alta consideración. Creo que ha sido parte muy importante del trabajo que hemos hecho en estos años. No solamente es Yul que mete triples, no es solamente Tabárez que pone tapones y coge rebotes, no es solamente Pablo Lasso que dirige. Yo creo que al final creo que tiene que haber un grupo que es el que lleva el trabajo hacia adelante. Y creo que Miguel era una persona muy importante en nuestro grupo. Si te quisieran hacer un homenaje en el Real Madrid o una despedida con las copas ahí puestas en la pista, ¿no? No, pregunto porque al final no te ha dado tiempo a decir adiós. Lo veo un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Hombre, yo creo que a una persona que has despedido no le haces un homenaje, ¿no? Ya. No sé, pregunto. Bueno, a veces ha habido homenajes a jugadores a los que no les ha salido renovar. Para mí el mayor homenaje es la gente. Bueno, ahí está la gente. ¿Aceptarías que te llamaran del club y te dijeran Pablo, venga el primer partido de temporada? No lo veo yo esto. ¿No? No creo que lo hicieran. ¿No crees que lo hicieran? No creo que lo hicieran. Pero si lo hacen, vas. ¿Y si me tocaría la lotería, te invito a cenar? Pues sería un detalle, ¿eh? Pues sería un detalle. Si te llamara el Barça, ¿podrías entrenar al Barça? ¿Y si me tocara la lotería, te invito a cenar? Te lo estoy preguntando en serio. Claro, yo te estoy contestando en serio. Tú eres uno de los mejores entrenadores de la historia. No, sí, pero te voy a contar una cosa que he visto, porque veo estas cosas ahora. A Xavi y Pascual le hicieron la misma pregunta. Hace un reportaje hace poco. Yo tengo muy buena consideración a Xavi. Considero que es un gran amigo mío. Independientemente de que considero que es un gran entrenador. Y le preguntaron, ¿entrenarías al Real Madrid? Dijo, ¿cómo voy a contestar a hipótesis? Me tendrá que querer el Real Madrid primero, ¿no? Luego ya, cuando el Barcelona me llamara, decidiríamos. Lo que dejó claro Xavi es que es entrenador de baloncesto. Yo soy entrenador de baloncesto. Yo no soy el entrenador del Real Madrid. Yo el año que viene, o dentro de dos días, igual estoy entrenando. O sea, esto es lo que yo tengo claro. Porque tengo todas las puertas abiertas. Y es en lo que me centro ahora, en prepararme para el futuro. Es lo único que me importa. Pensar en el futuro. No pienso en quién me va a llamar, quién no me va a llamar. ¿Te han llamado? Sí, ha habido gente que me ha llamado para hacer cosas. Y creo que ahora mismo estoy en un momento en el que tengo que tomármelo un poco con calma. Que es que lo gastan nosotros el partidazo de comer.